Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias del canal. Hoy tenemos mucha información acerca, bueno, de todo realmente, de Unite, de Go, muchas teorías y especulaciones sobre lo que puede pasar en el DLC, y un poco más de noticias un poco meta fuera de lo común que vamos a hablar con respecto a la franquicia de Pokémon en general. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, que en este canal tenemos noticias, teorías, directos y mucho más del mundo Pokémon. Pero sin alargar más esta intro, deja tu like y empezamos con... Y gracias a PokéXperto tenemos estos tapetes para la mesa que yo usaría en modo de mousepad de Eevee y sus Eeveelutions. En este caso con dos versiones, una más clara y una más oscura. También tenemos los peluches de Halloween de este año. Y en esta ocasión tenemos a Pikachu, a Gengar, a Grievard, a Mimikyu y a los inizales de Paldeas. Pirigatito, fue Coco y Coaxley, todos con su respectivo disfraz de Halloween. Y ahora hablemos de Pokémon Sleep, para los que lo juegan o que duermen jugando Pokémon Sleep o lo que sea. El evento Día de los Dormilones que será el día 31 de Agosto en Noche de Luna Hiena. Habrá poder ZZ duplicado, triple de experiencia al dormir y más 1000 en puntos de sueño adicionales. El resto de días, 30 de Agosto y 1 de Septiembre, habrá 1.5 en poder ZZ, por 2 en experiencia y más 500 puntos adicionales en sueño. Yo probé Pokémon Sleep, no me terminó de encantar ni de enganchar. Sobre todo porque me mataba la batería, pero si alguno de ustedes juega Pokémon Sleep o lo está usando, pues les recomiendo aprovechar estos eventos y dormir más, supongo. Del 30 de Agosto al 1 de Septiembre. Y Pokémon Sleep no para, ya que alcanzando las 10 millones de descargas, los jugadores van a recibir de manera gratuita todo esto. Un lote de acampada, 1000 puntos de daño, 3 cupones de ingrediente S y 5 pokegalletas. Desconozco si estos son buenos ítems, igual me confirman ahí en los comentarios los que conozcan. Pero pues, parece que les saqué un regalito por las 10 millones de descargas, así que aprovechenlo y disfrútenlo. Yo ahora sobre Pokémon GO, rápidamente tenemos las fechas de los siguientes Community Days que se vienen. El día 2 de Septiembre, o sea, aquí a una semana se viene un Community Day clásico. El día 23 de Septiembre se viene otro Community Day. Igual el 15 de Octubre, el 5 de Noviembre y el 25 de Noviembre se viene otro clásico. Por el momento no se conocen los Pokémon, pensé que ya habría salido de este día, pero no lo he encontrado, así que ya veremos seguro próximamente lo van a anunciar. De Pokémon Unite tenemos rápidamente estas imágenes de Mimikyu, haciendo sus respectivos ataques, también gracias al chico Eevee por proporcionar estas imágenes de aquí. Imagino que el ulti este se come a un Pokémon y será una especie de ejecutar, así que ahí está Mimikyu. Creo que ya hemos tocado esta noticia, pero bueno, ya empezó la serialización del manga de Pokémon Scarlet y Violet. En este caso, el protagonista ya no va a ser un personaje de los juegos, o sea, Florian y Juliana. Va a ser un personaje original que se llama Violet Lang. Está acompañado de este Miraydon y su Rotom Dex tiene un bigote por alguna razón. Y es sombra, antes de que se lo pregunten. Bueno, imagino que luego habrá un personaje Scarlet en algún momento, así que ahí está. Ya veremos dónde se empieza, ya veremos en qué página de manga se puede leer. Voy a ver si también le doy una chequeada, así que bueno, el nuevo manga para Pokémon Special ya empezó. Bueno, y aquí tenemos el avance del próximo capítulo de Pokémon Horizons, que ya la tripulación de los Racing Ball Tuckers van a llegar a Galar, y va a ser la aparición del líder de gimnasio de tipo fuego de Galar, si no me equivoco se llama Naburu. Y recordemos que este personaje no salió en el anime de Ash, igual que Gordy y Melony, los líderes de gimnasio de tipo roca y hielo de Galar tampoco aparecieron, así que imagino que aquí en Pokémon Horizons, los personajes que no tuvieron su debut van a aparecer aquí. Recuerden que los capítulos de Pokémon Horizons salen los días viernes en su página para ver animes favoritas, o por Egon Soaps. Rápidamente con la noticia, supongo que más importante de la semana, el anuncio de Polchageist, la nueva forma convergente Sinistee, que va a ser en Kitakami en el DLC de Escarlate y Púrpura. No quiero alargarme tanto con esto, ya que ya lo hablamos mucho en el canal, hicimos varios videos contando los detalles, si no los has visto, pues checa el canal, ahí tenemos todos los detalles oficiales que hemos tenido de Polchageist. Lo que sí no sabemos es que sí va a tener una evolución, lo cual es muy probable, ya que dice Polchageist, ya que se me da referencia a Polchageist, no tanto a Sinistee. Puede que tenga una pre-evolución u evolución, yo creo que va evolucional, ya que se ve muy pequeño, así que eso creo que le hace falta. Y gracias a Hingson, creo que ahora pasamos a la etapa de teorías y especulaciones. Tenemos esta información que está en la página oficial japonesa de Pokémon Escarlate y Púrpura, y es que este personaje, Briar y Perrin, que son estas de aquí, dice que tienen participación tanto en la máscara turquesa como en el disco indie. O sea que en ambas partes del DLC, todo el personaje va a tener rolets importantes. Ya habíamos especulado que quizá este personaje perra dar ciertas misiones... que dice que está en Kitakami tratando de fotografiar a un Pokémon especial, a lo mejor te da ciertas misiones de buscar ciertos Pokémon para que les teme fotos. Pero se han especulado de que puede que se trate de los Pokémon legendarios, así que ya veremos si se cumple eso o tiene algo que ver. Ya saben, Pokémon legendarios de las versiones pasadas. Y este personaje, Briar, que ya hemos especulado que puede que sea la villana del juego. Hace poco hicimos un short hablando un poco más, pero bueno. Básicamente porque tiene estos aretes que parecen de la telacristalización. Tiene su ropa, bueno, es escarlata y púrpura, su pantalón y su saco respectivamente. Y porque aquí en el saco tiene esos patrones que tiene la portada de los juegos. Lo cual es muy, no sé si decir conveniente, pero ya que no tenemos ninguna respuesta oficial sobre de qué se tratan esos patrones, eso nos sirve bastante. Algo más aquí que tenemos gracias a Centro Pokémon. Y es que tenemos revelado este arte conceptual de escarlata y púrpura. Dice que durante la conferencia de la CEDEC 2023, Game Freak ha hablado de cómo tenían el objetivo de hacer los gráficos más realistas en comparación a Espada y Escudo, pero con personajes estilizados. Y si vemos esta imagen, se nota que su primera visión era muy diferente a lo que teníamos, tanto por el ángulo de la cámara, las sombras, los detalles del ambiente. Obviamente no es lo más detallado del mundo, pero mejor que lo que tenemos, obviamente. Bueno, ya sabemos todo el problema que tiene Game Freak con los tiempos, el rush, las fechas tan parametradas que tienen los juegos. Ya veremos esto algún día se llega a solucionar. Para mejorar más, le echarán más ganas o lo que sea. Lo veremos en el futuro. Pero bueno, de momento solo tenemos este frame de lo que hubiera podido ser el juego en algún otro universo en la que les da más tiempo o mucho más presupuesto, supongo, para tener más personal. Pero sí, así como pone aquí Centro Pokémon, se acercó bastante. Y sí. Aquí otro dato que nos deja Hinkson es que dice que Game Freak ha estado poniendo a los Pokémon singulares de versiones pasadas en los juegos actuales para obtenerlos durante la misma historia de los juegos. Tenemos aquí el Deoxys de los remakes de Hoenn, aquí el Deo en Espada y Escudo en el DLC, a Mew y a Hirachi en los remakes de Sinnoh y a Yurice Levy en la consola virtual y tal. Sin mencionar Pokémon GO. Y dice que es fácil asumir que quizá habrá más Pokémon míticos o singulares en los DLC de Escarlate y Púrpura. Y con esto, ¿qué Pokémon singular a ti te gustaría ver en el DLC y atraparlo de manera, digamos, natural en la historia? Y bueno, como dato adicional también nos puede poner que los de Legends Arceus también cuentan, más o menos, ¿no? Ya que tenemos para atrapar a Manafee, a Darkrai, a Shaven y a Arceus, que estos cuatro son Pokémon singulares y bueno, sin contar a los Fionnes que acompañan a Manafee en Legends Arceus. Y dice que no ve factible que estén dando Pokémon singulares repetidos. Así que dice que los próximos Pokémon singulares que puedan aparecer sean los singulares de Junova, o sea, Victini, Meloeta o Genesect. Aunque Genesect creo que es otra pable en Pokémon GO también. No sé por qué no lo puso, pero bueno. Quizá en esta generación recibamos ahora sí a Victini y a Meloeta. Y curiosamente Meloeta sí está en el código del juego de Escarlate Púrpura. Victini, estoy casi seguro que no, pero ya veremos si nos cae un singular por ahí. Y ahora, gracias a Gato 88, tenemos esta especie de teoría, dato curioso, lo que sea. Que dice que de momento no tenemos ni una sola pista de dónde vienen estos ojos de aquí que están en la corona teracristal. Que dice que después de la revelación del décimo noveno teratipo y la forma de la corona que lo representa, y podemos pensar que este Pokémon entre comillas está por arriba de los otros 18 tipos. Ya que como podemos ver, la terahoya siempre ocupa la posición de arriba. Así que hay una posibilidad de que el Pokémon que posee estos ojos también tenga el décimo noveno tipo, o posiblemente está relacionado con el Pokémon singular de la generación y no sabremos nada de eso hasta la película o reparto o lo que sea. Otro misterio es en resolver. Recuerden que antes pensábamos que ese tratado de Terápagos a lo mejor sería la forma final de Terápagos, ya que como vemos en su información oficial, Terápagos chiquito es el original y puede cambiar de forma, y va a tener varias formas, así que puede que sea su forma final o lo que sea. Pero pues mientras más lo veo y más veo a Terápagos, menos creo que se tratan de sus ojos, así que no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienes alguna teoría con respecto a esto? Y para ir terminando, tenemos esta, digamos, alegación de parte de The Pokémon Company gracias a Nintendo Everything que dice, que dice que todavía tienen un largo camino por recorrer con respecto a los nuevos Pokémon. Y vamos a entrar a la página de Nintendo Everything que nos dice esto. Que bueno, ya tenemos más de mil Pokémon, y como parte de ciertas entrevistas que se hicieron en el Mundial de este año, se le hizo esas preguntas al CEO de The Pokémon Company, Takato Uzunomiya. Y se le preguntó sobre los retos presentados para los próximos diseños de Pokémon. Y dice que no le parecía un problema, ya que mientras llegan nuevas generaciones de desarrolladores, estos vendrán con nuevas ideas, lo cual sí es justo. Obviamente los diseños de Pokémon han evolucionado con respecto a lo que ha sido, digamos, desde Kanto hasta Paldea, porque bueno, ahí siempre entran nuevas personas con nuevas ideas, es totalmente justo. Y que Uzunomiya piensa que tener más Pokémon no es un problema, y dice que todavía hay un largo camino por recorrer. Aquí está la cita de Uzunomiya que dice, y dice, mientras nuevas generaciones de personas entran a trabajar en los juegos, van a venir con nuevas ideas para nuevas criaturas. Vamos a ser capaces de seguir creando más Pokémon. En este momento ya hay más de mil, pero si te pones a pensar en cuántas criaturas viven en nuestro mundo, deben haber cientos de miles. Yo pensaría que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y Uzunomiya también añadió que los empleados de Game Freak tienen que tener la capacidad de estar desarrollando siempre nuevas criaturas y tener nuevas ideas. Ya que si no fuera de esa manera, entonces habría mucha dificultad para seguir creando Pokémon a través de las generaciones. Y teniendo todo esto en la mesa, ahora dime qué opinas. Obviamente van a seguir creando Pokémon, van a seguir saliendo a juegos de Pokémon. Esta es la franquicia más rentable del mundo, obviamente si no está roto no lo arregles. Pero bueno, ya a la fecha de hoy día tenemos más de mil Pokémon que hemos visto. Desgraciadamente ya nunca más vamos a tenerlos todos en un solo juego. Pero pues es lo que es, para bien o para mal. Pero bueno, tú qué opinas. Obviamente esto va a seguir para rato. Ya veremos qué tantos años dura Pokémon. Quizá sigue para siempre, hasta lo que vemos. Quizá algún día la fórmula llegue a aburrir. Pero pues esto es lo que es, mil Pokémon y contando para las futuras, bueno eso, mil Pokémon para las futuras generaciones venideras de aquí a quién sabe cuándo. ¿Qué opinas de todo esto? Y pues vamos a dejarlo aquí de momento. Yo voy cerrando el video, pero no sin antes agradecerle a miembros del canal del rango Alto Mando. Como siempre, muchas gracias por su apoyo. Suscríbete para más noticias, teorías directos y mucho más del mundo Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Pero antes cuéntame, ¿qué Pokémon singular quisieras ver en los DLC de Escalate Púrpura? Déjamelo saber en los comentarios y yo con esto me retiro.